Amixes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy venimos al Parque Guanajuato Bicentenario, que está en medio de la nada, pero aún así se ve que está padre. Y hoy va a ser un vlogcito normal, realmente. Venimos hoy a un evento especial que se llama Chelarte, fusión de que va a haber chelas y pues va a haber exposiciones de arte y así. Yo creo que en otra ocasión ya les vengo a platicar bien del lugar porque la verdad sí se ve muy grande, pero lo que sí sé es que este parque se creó en el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana. Y está construida entre las ciudades de León, Guanajuato y Silao y también Guanajuato Capital. Pues ese es como un previo que les puedo dar, ya después les voy a platicar bien cómo está, pero vamos a ver qué onda por acá. El precio normal para entrar al parque, nos dijeron en taquilla que es de 30 pesos, estos 35, está bien. Miren amigos, estamos en la exposición de Era del Hielo, según yo no puedo grabar, pero me vale. Pues ahorita estamos en una sala, vimos un video como de 5 o 8 minutos más o menos, y nos pasaron a otra parte de la exposición donde pues hay ejemplares, así que del mamúr. Por ejemplo, miren, les presento, aquí está mi novio, así, a mí me gusta mucho de esto, miren, así peludito. Hay un armadillo ya gigante, está, bueno, está padre, está como para conocer. Pero ya voy a dejar de grabar porque según no puedo grabar aquí. Ya nos venimos aquí al centro del parque y ahorita está lo de chelate, y que podemos probar pulque. Ah, pero yo ya he probado pulque a ustedes, ¿no? Hay que sí pulque. Yo ya sé cómo sabe pulque. ¿Ustedes no han probado pulque? Yo no lo sabía, pero no lo sabía. Bueno, vamos a ir a ver porque también tienen hambre estas morras. Andamos checando los diferentes exposiciones que hay. Pues ahorita pinta todo muy bien, está tranquilo. Y ahorita nos compramos un gin tonic y ahorita vamos a probar, miren, vamos a probar un claricot, pero que está hecho con licor de miel y café. Y lo venden en diferentes, miren, está uno de hierbas y uno que es como más fresco, o así nos dijeron ahorita, pero vamos a probarlo también a ver qué tal. Me compré este y sabe muy bueno. Y nada más ahorita estamos esperando la pizza para comer. Hola, oigan, ya no les había grabado, pero ahora me encuentro aquí en Guanajuato Capitán. Ya nos fuimos del Parque Bicentenario Guanajuato. O sea, dedicarle un video, pues como que no me di cuenta que, o sea, está padre porque es más como para ir a caminar y así. Y si hay eventos especiales, pues hay más que grabar, pero me imagino que si voy así y ningún tipo de evento, pues no hay mucho. O sea, están las exposiciones temporales. Entramos al de kilómetro por hora, la era de hielo, y había otros, por eso ya no entramos. Pero pues ya, o sea, de ahí afuera, pues no hay mucho que mostrar. Y ya ahorita nos venimos a descansar un rato a Guanajuato Capitán. Y hoy sábado hay mucha gente. Pero quiero creer que es porque es puente. De hecho, cuando ustedes vean este video, va, ya pasó ese puente. Pero pues les voy a andar grabando unas cositas por ahí. Y yo creo que va a ser un compendio de varios días. Pues bueno, vamos a sentarnos un rato. Hola, ¿qué tal chavos? Pues nada, me encuentro ahorita en lo que es el Fórum Cultural Guanajuato. Que de hecho, ya les había hecho un video explicándoles a detalle este lugar. Se los voy a dejar aquí en la letra I. Quise continuar este vlog porque no pude grabar hoy. De hecho, en este momento que estoy grabando el video, yo vine aquí precisamente al Fórum Cultural. Porque aquí parte un tour que Guanajuato ofrece a los turistas, igual a los locatarios, a los que residen aquí. Pero he tenido mala suerte porque se supone que los días que tienen servicio no han estado. El día de ayer, vine y la persona que da el tour o algo así, creo que se enfermó. Únicamente estaba el autobús y me dijeron que hasta el día de mañana. O sea, hoy, en este momento en que estoy grabando el video. Y resulta ser que pues no hay nada. Y bueno, quería platicarles también porque fíjense que antes de que acabe el mes de marzo, me gustaría saber cómo se encuentran ahorita. Usando el tema del confinamiento, porque seguimos todavía en pandemia. Después de dos años, al menos aquí en México que empezó la cuarentena, el confinamiento. Pero aún no puedo creer también que a pesar de que siento que pasó mucho, o sea, que pasó rápido. Al mismo tiempo, siento que ya es mucho tiempo y que esto no tiene fin. Ahí viene, no sé qué hay allá, amigos. No sé qué está pasando. A ver, espérenme. Vamos a darle un poquito de visibilidad a lo que está pasando ahorita. Hoy hay un evento, evidentemente. Allá en el fondo se llegan a ver como que hay un evento de trailers. Esto incluso hay trailers de empresas ya reconocidas, como la de los Castores, aquí en México, que es una red de transporte. ¡Mucha ruida! Camiones, veo por ahí también. Y bueno, aquí está la gente. Vamos a ver si podemos grabar algo y se los muestro. Estamos viendo ahorita un poquito y miren. De las unidades. Pues varias cosas que pueden disfrutar ahí adentro, por lo visto. No sé si se alcanza, no sé si se alcanza a ver, pero este, bueno, el evento parece ser que sí está bastante grande. Entonces es demasiado ruido ahorita para mí y la verdad ya me puso un poquito de malas. Por si ya no pude hacer lo que tenía en mente, que era tomar el Tour de León. Ahorita, la neta, mejor prefiero ya irme a casa. Oigan, pues prueba no superada, la verdad. Y ahorita estoy en el Starlight tomando un T-Chai frappe con perlas negras. Me tomaba mucho esta ruida. Y quería estar en un lugar tranquilo porque no podía terminar mi idea. Sobre todo con todo el ruido que había del festival de allá atrás. Pero bueno, les comentaba que ahora que inicio este año lo he podido asimilar un poco más. Pero no deja de ser algo complicado más. Porque soy una persona que soy muy sociable. Entonces estar todavía encerrado en casa sin poder charlar más con mi equipo de trabajo únicamente para lo esencial. Me ha hecho una persona que se ha visto con la necesidad de estar haciendo, por ejemplo, estos videos. Donde platico porque no tengo con quién hacerlo. Y con eso no significa que, ay, no tenga amigos. Sino más bien me refiero a que, pues como no conmigo, con mucha gente, al estar encerrado todo el día en casa. Me he visto con esa necesidad, ¿no? De salir, de platicar, de conocer otros lugares y otras formas de pensar, ¿no? Pues bueno, ya pasaron varios días desde mi última grabación. Y antes de terminar este vlog, les quería compartir algo que, pues, he estado trabajando recientemente. Bueno, no recientemente, sino desde hace mucho tiempo. Pero que ya está dando frutos, por decirlo así. Y es que me he dado cuenta que ya casi llegamos a los mil subs en YouTube. ¡Sí! Es que le hemos estado echando ganas subiendo este tipo de videos. Y los videos que les he compartido acerca de los viajes. Y las curiosidades que les he mostrado de la ciudad donde estoy residiendo. Que es algo que tengo muy presente. Porque desde hace varios años que inicié con mi canal de YouTube. Luego le puse pausa por otras cuestiones que se presentaron en mi vida. Y se los quiero agradecer muchísimo, en verdad. Esperemos que en los próximos meses o días o semanas podamos llegar a los mil subs. Nada, muy contento por eso, en verdad. Y evidentemente me gustaría preguntarles a ustedes qué tipo de contenido les gustaría que grabáramos para el canal. Aparte de esta temática como de curiosidades, viajes, etc. Si quisieran que fuera un poquito más personal como estos vlogs que de vez en cuando subimos. Pues también lo podemos hacer para que ustedes tengan como esa diversidad de contenido en este canal. En verdad, muchísimas gracias por ese apoyo. Nada, aquí les voy a dejar mis redes sociales pues para que vayan a seguirme por allá. Estamos más activos en Instagram y Twitter. Pues nada, suscríbanse, denle like. Activen todas las notificaciones para que sepan en qué momento subimos videos en este bonito canal. Y nos vemos en un próximo video. Chao, bye.